Lente Regional, noticias y opinión. Ella es la señora Luzdari Cárdenas, en estos momentos es la persona afectada quien nos acompaña. Señora Luzdari, bienvenida al Lente Regional y cuéntenos sobre esta situación. Muy buenas tardes, primero darle gracias a Dios porque estoy viva, porque estoy aquí y pues es un derecho que se me está negando por la tranquilidad, tranquilidad porque me falta la alimentación, me falta el dinero para alimentarme, el dinero para transportarme, los bancos se me están creciendo. Mantengo estresada y salud porque se me están negando los derechos. Viajo a Bogotá, la 9PS me dice que me dan transporte, me dan alimentación en Bogotá, aceptada por la 9PS, llego a Bogotá y me niegan el derecho. Me toca pedirle ayuda al cura del Instituto de Cancerología. Trabajé en la 9PS Valparaíso desde el 96. Actualmente me están pagando salud y pensión, pero se me está negando el salario para poder sobrevivir. Trabajé en la vida, porque yo sin dinero no puedo vivir, no puedo alimentarme bien, porque tengo que realizar tamalitos, tengo que hacer trabajos que el oncólogo me niega, que tengo que hacer. En esos momentos me toca hacer labores que no debo de hacer, según orden de médico oncólogo. Me toca hacerlos porque si no lo hago, no tengo con qué alimentarme. Cada rato voy a colpensiones, me dicen que es calificación de junta regional y así me han llevado. Ese fallo Jaramillo que pertenezco, el doctor Marlon le digo, doctor necesito saber quién me va a pagar el sueldo, quién me va a pagar las incapacidades. Y me dice que le ponga tutela, entonces nadie me responde, nadie me da ese auxilio. Estoy aquí presente porque no sé qué causa o qué, porque tengo una necesidad muy grande. Y es que me están quitando los derechos que debo, que tengo. Al doctor Marlon le pido por favor que todos somos seres humanos y que necesitamos el apoyo de la gente que de verdad puede ayudarlo a uno. Bueno, en la vida tenemos que nosotros muchas veces pasar por muchas cosas que no creemos que vamos a pasar, pero nos toca. Entonces le digo al doctor Marlon que por favor tenga un poquito de piedad y que pues mire la necesidad de las personas. Doña Luzdari, de quien ha recibido ayuda. Le doy muchos agradecimientos a toda la comunidad de Valparaíso, que eso ha sido humanitaria desde el momento en que me mandaron para Bogotá. Y a la IPS Valparaíso porque siempre han estado ahí en las buenas y en las malas. Muchos agradecimientos a los compañeros de la IPS Valparaíso. Muchas gracias. Bueno, como hemos escuchado, la señora Luzdari no ha recibido apoyo por parte del hospital ni el gerente. Le ha tocado realizar actividades que ella no puede hacer por su estado de salud. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Everson Moya. Un informe de Adriana Rentería para el Ente Regional Noticias y Opinión. Compañía de Fomento Empresarial y Mercados Agroindustriales Cofema S.A. Con los altos estándares de calidad, certifica la mejor carne en el mercado nacional y local. Contamos con la principal planta de beneficio animal del sur del país. Desde nuestro complejo agroindustrial, ofrecemos servicio de báscula certificada a nivel nacional. Plaza de comercialización de bovinos y subproductos como abono orgánico y harina de sangre. Cofema S.A. 40 años. Somos una sola familia. Cofema S.A. Cofema S.A. Cofema S.A. Cofema S.A. Cofema S.A. Cofema S.A. Gracias por ver el video.